el gerente interprovincial Don Almada con el señor Ariadna Almada en este caso hubo un secuestro de neumáticos de un vehículo que procedía del norte Ah, de un solo vehículo de un solo vehículo, de una camiseta de alguna amara o camiseta no, pero está bien, no, está bien está bien bueno, estamos con el comisario, buenos días comisario ¿qué es lo que nos puede decir en referencia a esta situación? En estudios está Rubén Almaraz está Alejandro Bauman, está Raúl y está Gabriel Bauman Hola, muy buen día Buen día, buen día, buen día y sí, lógicamente tuve un procedimiento el día lunes a la mañana donde el personal que se encuentra en la ruta de toda la marcha de una camiseta, una trayota Jailus que provenía de la provincia de Santa Fe una vez que cruza el túnel de su fluvial detiene la marcha de esta camiseta se le piden los documentos de rigor y se observa que en la parte de atrás en la parte del asiento llevaba una carga tapada con una manta lo que llamó la atención a los funcionarios y bueno se pidieron lógicamente que exhiba qué es lo que llevaba vieron que llevaba cubiertas en el asiento trasero le solicitaron que descubra la parte de la caja de carga de la camiseta también tenía cubiertas y bueno se le pidió lógicamente como se hace habitualmente la facturación de dichas cubiertas este hombre dijo que no contaba con ningún respaldo legal ni respaldo aduanero de haber comprado la cubierta ya que tenía desde Bolivia había comprado en Bolivia la idea de él era justamente llevarlas hasta Concepción de Uruguay donde disponía la venta de ellas la verdad he hecho saliente felicitarlo porque desde Bolivia en ningún puesto caminero o siquiera en la frontera lo pararon para revisarle eso ¿no? y habla muy bien de ustedes efectivamente transitó varios kilómetros dentro de la República Argentina pero bueno lo dispuesto por nuestra superioridad es exhaustivo el control vehicular más allá de la justicia como el día de hoy y bueno se pudo determinar que este hombre claro para que la carga sea menor o no sea tan tan voluntuosa lo que ellos hacen es colocar distintas cubiertas de menor tamaño dentro de una cubierta mayor claro tienen una cubierta de camioneta meten dos cubiertas de auto adentro para que el culto sea menor y pueda ser transportada sin ser visible digamos a la vista donde no quedara expuesto digamos el control visual y se quedaron se quedó quedó descalza en una palabra y la única cubierta que le quedaron fue la que tenía colocada las cuatro colocadas después las venían de contrabanda bueno se le dio intervención y el señor procedieron a su detención o quedó suspeditado a la causa si exactamente se inicia una causa a la cual se le dio intervención a AFIP y a Aduana Paraná ajá AFIP hace este el acta de contratación por no tener la facturación conveniente claro Aduana hace el secuestro de la cubierta con el acta correspondiente este y bueno este hombre queda a disposición de la justicia a fin de dar fe de dónde compró la cubierta y cuál fue el trámite que estaba realizando está bien bueno algún hecho que haya ocurrido en estos días comisario bueno fin de semana también se le dio intervención a AFIP ya que se tuvo la marcha de cuatro camiones con más de 150.000 kilos de maíz que veían sin la carta aporte correspondiente la carta aporte para que la gente sepa por ahí la facturación o el documento que a nosotros nos da fe desde qué lugar viene la carga a dónde se descarga a nombre de quién está y lógicamente esto tiene que ser facturado por AFIP al no contar con esto se le da intervención a AFIP secuestra la carga y bueno queda a disposición de ellos a fin de ser rematada más adelante y seguir el trámite pertinente pero eso fue lo que se secuestró ¿y la carga dónde la llevan ustedes? ¿dónde la depositan? la carga la determina AFIP de acuerdo al lugar que tenga bueno es que la dejen ahí a la intemperie no bueno la llevan a un silo donde esté a resguardo porque esa carga luego se tiene que rematar claro en este caso la llevaron a la no si ayer compré y ahora la voy a ir a devolver le compré maíz primero no lo comen porque es maíz amargo el que compré porque está el dulce y el otro y no lo comen la llevaron a Crespo bueno ¿a quién? ¿al maíz? al maíz no, no sabía la verdad no sé capaz que le van a repartir en las huertas comunitarias un poco de cada uno para que sirve estaría bueno ¿no? si, si bueno comisario gracias por la gentileza y la atención que ha tenido para con nosotros al contrario la verdad que le dejo un fuerte abrazo amigo gracias 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 un abrazo hasta luego